¡Porque usted es fascista! ¡No, déjelo! ¡Fascista! ¡Ustedes son los hijos de los golpistas del año 73! ¡Y ahora vamos a dejar que nunca va a estar aquí con Chutumare! ¡Nunca más! ¡Porque a donde vayan los golpistas! ¡¡Viva Brasil! ¡Nunca más! ¡Fascista! ¡Nunca más! ¡¡ 크 ¡Viva Brasil! ¡Nunca más! ¡Fascista ciudad! ¡Y ahora vamos a dejar que no vayan los golpistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!